Pero yo siempre digo, vamos a ver, ante los catecismos viejos, que me gustaban a mí, hacerme los curas de antes, no de los curas modernos, sino de los papas modernos, siempre decían, la astucia principal del demonio es hacer pensar que no existe. Yo digo que la astucia principal del Estado es hacer pensar que existe, y que es necesario. Yo digo que no es necesario y no existe. Si empezamos por esto, la mitad de la fuerza se le va, pero hay que creerlo. Por eso quería criticar al menarquismo y quería criticar estos argumentos, porque al final acaba diciendo que hace falta algo, y esa es la fuerza que tiene. Dice, no, no hace falta usted para nada, su legitimidad de origen es injusta, no hace falta usted. Ahora, de acuerdo, a día de hoy no lo vamos a echar fuera, pero usted ni es necesario, ni es justo, ni hace nada bien. Verá como perdía la mitad de la fuerza. Vamos a ver, si somos austriacos y somos lógicos, es muy peligroso caer en contradicciones. ¿El Estado existe o no? No. Entonces, ¿el anarcocapitalismo ya ha vencido? ¿Contra qué está luchando el anarcocapitalismo? ¿Contra un grupo de personas organizadas? Algo que no existe. Luego, si ya hemos vencido, ¿para qué estamos luchando? El minarquismo no es que tenga problemas, es que no existe el minarquismo. Para ti, por ejemplo, Dios no existe, pero tú combates esa idea porque es lo que le da fuerza a las iglesias o no. Has dicho una frase verbatí. Has dicho, el justiprecio lo pone el mismo que te expropia. Si lo pone el mismo que te expropia y es el Estado, el Estado tiene identidad, el Estado existe. No solo existe, sino que tiene identidad. Lo pone el mismo que te expropia, pone el justiprecio. Se lo expropia un empresario de Santiago, que conozco yo, que pactó con el alcalde de Santiago, que en nombre del bien común le quitaban las tierras a una persona para dársela a otra al precio que esa persona, que decía que era el Estado, le quitaba. Pero no se lo quitó el Estado, se lo quitó un señor con nombre y apellido que no sé qué necesito aquí decirlo. No sé si me explico. El que te lo quitó es el Estado. ¿Qué? El problema es que si dices que el Estado no existe, tú tampoco existes. A ver, es un concepto, ya sé, que entramos en alta filosofía, en el concepto de la hipóstasis. Lo que quiero decir es que no tiene existencia real, pero que cambia mucho el cuento. A ver si me explico. Si a nosotros le dicen, hay que dar, Manuel Rajoy dice que le demos el 60% de lo que gana. Manuel Rajoy, Esperanza, Soraya, Manuela Cármena, que tenemos que dar el 60% de lo que gana, y que nuestra casa crees de ellos y que la pueden quitar cuando quieran, expropiado y tal. Ahí no revelaríamos, porque veríamos una persona. Pero ellos no nos quitan el nombre de la casa, nos quitan el nombre de una idea. No sé si me explico. Una idea que es la que quiero criticar yo. Es lo que no existe. No tiene existencia real. Cuando pagamos impuestos no se los pagamos a España, se los pagamos a Rajoy, a Soraya, hasta la Alza Aguirre, a quien sea. O que existen el poder en ese momento. Entonces, las empresas tampoco existen. Tampoco, claro. Tampoco. Y nada existe. No existe por las personas que lo componen, claro. Precisamente si hay algo que caracteriza al Estado es que es impersonal. El Estado es impersonal. El Estado existe y el Estado español seguirá existiendo cuando ninguno de nosotros estemos aquí. Luego tiene una... No, pero si no queda ningún español, no hay Estado español. Claro. Pero eso no quiere decir que dependa de nosotros. No, porque es un arteficticio. Es decir, ¿en qué sentido? ¿Qué quedó de la Iglesia? ¿Qué quedó de aquellas religiones antiguas? ¿Qué quedó de las Taurubólias? ¿Qué es una...? El culto a Apis o el culto a Mitra. ¿Qué quedó de aquellos sacerdotes y aquella Iglesia eterna? ¿Qué quedó de nada? ¿Por qué nadie cree en ella hoy? No se me explico. Nadie quiere decir que el Estado sea eterno. Pero eso no es lo mismo que decir que no exista. El Estado es una entidad de orden superior o de nivel superior porque es un agregado de nivel superior. No hay agregado. No existe. Yo sé... Tú también si eres... Usted ha hablado de una cosa que se llama individualismo metodológico. Y parece que no veis los problemas que tiene. Entonces, tú tampoco eres un individuo. Tú eres un colectivo de células. Tú no existes. Son tus células las que existen. Ay, como yo creo en el alma. Y no. Tú sí. Entonces yo te planteé el problema que planteaba John Gray. John Gray decía que somos bacterias evolucionables. En Perros de Paja, por ejemplo. Decías... ¿Somos bacterias evolucionables? Entonces, ¿qué tiene de mal matar una bacteria evolucionable? Si somos bacterias, un conjunto de bacterias, desagregándolas... No somos bacterias evolucionables. Pues no somos bacterias, pero sí somos producto de la evolución de algo que eran bacterias. ¿Qué tiene de malo? Que una bacteria evolucionable es distinto a una bacteria. Yo creo que el concepto de alma, sea metafísico, no, pero yo creo que ese concepto... Porque yo, alguien me dijo esta mañana, vas tú tienes que levantarte y irte allí. ¿Quién me dio la orden? ¿A quién me dio la orden mis músculos que se pusieron a andar? ¿Quién le dio la orden? ¿Tú a ti mismo? No, a mí mismo no. Alguien le dio la orden. Es curioso que los que defendéis el orden espontáneo en cuestiones sociales no entendéis que vuestro propio cerebro es un orden espontáneo. Tú en tu propio cerebro tienes un montón de agentes mentales que consiguen ese orden, producen esa ficción que llamamos yo y ese fenómeno tan complejo que llamamos conciencia. Y como no queréis entenderlo como un orden espontáneo, os tenéis que inventar algo que no hay manera porque es una chapuza que es el alma o una entidad divina que es la que te dice las cosas y te da las cosas. Los socialistas hacen exactamente lo mismo pero en el terreno de lo político. Dicen, no, esto no puede funcionar sin que haya presidentes, sin que haya políticos. No, no se le bate aquí. Pero podríamos debatir eso también. Cuando hablábamos de la acción, hablábamos de la gente autónoma autopoyórico y una de las cosas que se tiene que generar a sí mismo es que digamos que automantener. El Estado no se automantiene, no es parasita, por lo tanto no es un agente autónoma autopoyórico. Ahí está. Pero tú te mantienes, ¿y tú cómo te mantienes? ¿Comiéndote animales y comiendo plantas? Exactamente igual. Naturalmente que el Estado es un parásito. Pero el Estado... Pero si yo no digo que el Estado no sea un parásito. Pero el Estado no es existe. Existen personas. Y si que esas personas no existen el Estado. Tú no existes, existen células. También. Simplemente es que están muy juntas. Si vamos desagregando... Tú no eres divisible, el Estado sí. Que yo no soy divisible. O sea, aquí, si te controfeamos, dejas de... Ah, has dado con la clave. Hay sistemas que están tan integrados, tan integrados, que dejan de ser capaces de subsistir si sus partes se separan. Pero ¿qué suelen decir los ejércitos? ¿Cuál es el lema principal del ejército total? Divide y vencerás. Porque ahí pasa casi lo mismo. Pierden poder, pierden en la medida en que consigues dividirlos, en que consigues desintegrarlos, descoordinarlos. Es verdad que el Estado no está tan coordinado como estamos coordinados tú y yo como entes, o todos nosotros. Nosotros somos colectivos ultraorganizados, ultra cohesionados. El Estado, Hegel creía que estaba en ese camino de convertirse en Dios en la Tierra porque era el ente ultrapoderoso. De a base de organizarse, convertirse en un ente, el de más alto nivel, ultrapoderoso. Si seguís insistiendo con que no existe, se os va a descojonar de vosotros. No existe. Y vais a caer en contradicciones como que él me expropia y me fija el precio y es el mismo. El mismo tipo existe y no existe. Él me fija el precio, me expropia y no existe. No, es que al final no te lo quita el Estado, te lo quita el señor de nombre y a ti. No salgas con la Unión Soviética donde no había empresas privadas y también te expropiaban. ¿Y por qué te expropiaba a ti y no al otro? ¿Y por qué hacían la mina al lado de tu casa y no la mina al lado de la casa del gerifalti? Dale, dale. Chesterton decía muy bien, que no creen Dios, traen cualquier cosa. Es el problema. No, no, no. Al final creen en estaditos y así, entre ser autopoyeticos. Si vamos a citar a Chesterton, que es un pensador flojísimo, vamos a citarlo bien. Pero a nosotros me encantaba. Chesterton dice, quien deja de creer en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Y yo añado, claro, si ha creído en algo tan absurdo, luego puede creer en cualquier cosa. Lamento que a los cristianos esto os va a joder mucho, porque es darle la vuelta. El problema es ese, que como necesitas algún tipo de anhelo, lo buscas en la ciencia, que tiene muchos elementos de religión, no todos, pero muchos elementos de religión, se buscan en otro tipo de cosas, normalmente en algún tipo de ente así ficticio creado. Porque además, el estado de Francia de Dios sí que se sabe quién lo creó, se sabe quién lo inventó y se sabe cómo se monta. Y además es una idea, porque ya, por ejemplo, antes de Bodén y de Hobbes eso no existía. Eran poderes personales. La idea de estado es la idea de un poder abstracto, la idea de un poder, de un poder no personal. Antes decías, pues yo le pago un puesto a un duque, un conde, un rey, pero no tenía la pretensión que le daba un abstracto. Decía, me pagas a mí y yo acá me te defiendo a ti. Pues ahora la idea es, no, yo se lo pago a España. Entonces, se instituye a España, miren, los cultos de la tría que dan, si son religiosos, ustedes saben que en la religión hay cultos de la tría, de dulía y de superdulía. Es decir, no, pues el culto que se le da a la bandera, o el culto que se le da al himno es el culto de la tría, es el culto que se le da a Dios. Cuando sale la bandera allí, un trozo de tela, cada uno tiene la suya, hay que ponerse en pie. Y cuando suena al himno también. Y esa bandera, por ejemplo, no se puede quemar. La Biblia se puede quemar, Cristo se puede quemar, muchas otras cosas se pueden quemar, pero en la bandera no, porque se le da culto de la tría. Pero no, los símbolos, los uniformes, una cosa que a mí me gusta mucho, los edificios de correos, son símbolos del Estado en todas partes donde están, puede ser el Estado monopoliza los correos, la roja, las elecciones nacionales, puede ser los Estados no quieren que haya subselecciones debajo, porque representan el Estado, etc. Pero son símbolos, realmente lo que existe es un grupo de personas organizadas que manda, que quita tributos al resto. Yo siempre recomiendo leer a Mosca, a Mosca o a Pareto, que nos explica muy bien este tipo de cosas, la clase política, hay personas que le quitan recursos al resto. Si dejamos de creer que esas personas son un ente abstracto, y las vemos concretas, que quien nos quita el dinero, quien vive en un palacio, Rajoy, no el Estado. Yo vi a Fidel, Fidel cuando yo era joven vino a Santiago, lo trajo don Manuel. Vino a Santiago, y digo, Fidel y tal, representa Cuba. Pero yo vi a Fidel que lo llevaron al mejor hotel, le dieron el mejor marisco, le dieron el mejor, y dije yo, ¿y quién disfruta de la cama de pluma de los reyes católicos del hotel? ¿El cuerpo de Fidel o el cuerpo místico de Cuba? ¿Quién come el marisco? ¿El cuerpo místico de Cuba o el cuerpo físico de Fidel? No se me explico. ¿Qué tal si te haces otra pregunta? ¿Por qué le dan ese trato a Fidel? Porque es el representante de ese Estado cubano. Claro, pero no se lo dan porque es Fidel Castro persona con nombre y apellido, sino porque es el representante de ese Estado cubano, y ese Estado cubano existe y tiene relaciones diplomáticas con otros Estados, que los Estados se reconoce con nosotros, las bandas de gobernantes. Rápido por decirte una cosa, oye, si estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho de todos los problemas de lo mal que presta la seguridad del Estado y lo arbitrario que es, pero un argumento con el que has más o menos pasado por encima, pero que no veis que es la diferencia, y se lo comentaba José antes, es que la fuerza es un bien peculiar, porque la fuerza es invertible y de pasar a protegerte puede pasar a matarte, la misma pistola puede protegerte o puede matarte, la misma fortaleza puede dejar a los malos fuera o puede dejarte a ti encarcelado dentro. Entonces, eso tiene una consecuencia y es que la fuerza, si la externalizas, o sea, si divides el trabajo en un mercado libre, el que se niega a defenderse y pretende que va a comprar seguridad, se puede quedar sin su dinero y su seguridad, porque el otro no tiene por qué defenderte si te puede quitar el dinero directamente. Por eso, al final, la seguridad de la fuerza se suele prestar en régimen de cooperativa de provisión y de recepción del servicio, y esto es lo que demuestran todos los modelos antropológicos, que todas las tribus, no contratan su servicio a otros, ni tienen servicios privados, sino que el grupo, que no le quiere llamar Estado porque entonces no es abstracto, pero entiende que se tiene que defender como una unidad. Y otra explicación del Estado es que el Estado surge cuando la organización de ese grupo es demasiado compleja y no puede ser personal, y entonces ya tiene que ser institucional abstracto. Aún quedan Estados de gran escala o gobiernos de gran escala personales, los países árabes y cosas por el estilo. No quedan resumen así. Pero muchas veces, claro, no es incoherente, tú puedes otro defenderte, puedes crear milicias, puedes crear todo tipo de organizaciones al estilo, por ejemplo, de los bomberos voluntarios. La policía antiguamente era privada, de la policía. O sea, la historia humana nos enseña que, quitando los ciento y pico de años de lo que llama Nickerson, la horda armada, es decir, el estado de masas, el ejército de masas, el ejército de recluta, que son 150 años en la historia, la inmensa mayoría de la historia humana nos muestra que las tropas que prestaban servicio, incluidos las españolas en las guerras, por ahí eran mercenarios, siempre mercenarios, y no dieron especial problema a sus jefes. Casi nunca. Casi nunca. Y reto que... No, a sus jefes no. Si me dices datos, te lo agradezco. Ah, claro. No, no, digo, a los que los contrataban. No, no, tampoco. Es que podían escapar de la pelea, pero no usupaban el poder. Es raro que usuparan el poder. No se conoce casi ningún caso. Ah, no, pero si no les interesa usupar el poder. Por eso. Tienes tu dinero. Y lo que quieres es tu dinero. Claro que tienes tu dinero, pero en las guerras que se hicieron, todas las guerras que se hicieron. Incluso, por ejemplo, el ciscampeador. El ciscampeador de aquí vivía. Era mercenario, trabajó para los moros mucho tiempo, y se vendía así, pero era su oficio. También tenía una reputación, ¿eh? Tiene como cualquier negocio. Las compañías blancas, la que cuenta con Andoile, por ejemplo, la compañía negra, que venían a las guerras medievales de España, eran todas las compañías de británicos y de soldados irlandeses, que venían aquí a hacer daño, pues venían y marchaban. Pero normalmente no usurpaban el poder. Es que es el problema que se plantea. Que es que estamos discutiendo aquí si esa horda nos va a suplantar. Y yo digo que es difícil que se suplante, porque cae de legitimidad y de interés. A mí me digo que me gusta hacer de no haber elías. El proceso de organización que explica cómo empezamos a comer con los tenedores, cómo empezamos a usar la cortesía, en vez de amarnos brutalmente, empezamos a llamarlos con títulos, con nombres como usted y cosas por el estilo. Y es un proceso lento, lento de legitimización que permite que podamos estar aquí, juntos. ¿A ti que te gustan estas cosas de los antiguos? Si tú crees que podríamos estar en una... Otros antepasados podrían estar así, juntos, tranquilos, hablando de estas cosas. ¿Sabes quién trata esto? Pinker. Pinker, sí, por eso te lo digo. ¿Cuál es uno de esos cinco factores? El estado. Eso es lo que dice él. No, es verdad. Pero yo digo que no. Hummel tiene razón. El siglo XX ha visto más muertos en números absolutos y además todos del estado, pero en números relativos, en números relativos la violencia ha caído en picaos y cae en la medida en que se establecen estados en sitios y se sustituye el matarse por robarse. ¿Ves cómo el minarquista es el amigo del estado? ¡Aquí va! Perfecto! Eco y era el Atlánotto